Música lo vuelce a disparar, guarda a la izquierda creo que si a ver el tema un poco que dice que está bajando es que te dije en un poquito el deal y que rayos de que avanzarlo bien y a ver que te digo en un punto me mata el deal y que ya salte no mami i'm picking a new host no mami nada de verga nada de verga no me ah me saca no me no me no me no me